Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un documento en Google Docs. ¿Por qué en Google Docs? Porque Google Docs está online. ¿Vale? Entonces, me voy a meter en Google Docs y os tenéis que meter con vuestra cuenta de... del instituto. ¿Vale? Porque esta aplicación sí es para la cuenta del instituto. Otras no. ¿Ok? Ir a Docs. Me meto en la cuenta del instituto. Yo lo intento, intento aprender cosas que os sirvan para siempre. Y esto os sirve. Para hacer trabajo, para hacer un montón de cosas. Y luego para editar textos. Yo no sé si vais a escribir, pero alguno puede escribir. Sí, sí, yo también me desespero. No cree que soy usted de los únicos. Profe, va a escribir tu contraseña delante de todo el mundo. Cuando entre ellos sale esto. Yo voy a crear un documento nuevo. ¿Vale? Voy a poner el zoom para que se vea un poquito más cerca. Y esto va de inteligencia artificial. Entonces vamos a definir qué es la inteligencia artificial. ¿O buscamos herramientas de inteligencia artificial? Vamos a definirla y busca tres herramientas. ¿Vale? Que sean muy, muy famosas y muy usadas. ¿Qué es la inteligencia artificial? Intro. ¿Qué preferís? ¿Que lo escriba todo y luego lo ponga bonito? ¿O que lo ponga bonito conforme voy escribiendo? No, pero... Escriba y después es bonito. Yo prefiero... Sí, bueno, pues lo escribo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Voy a buscar una definición y voy a ver si me gusta o no. Porque yo sí sé lo que es. ¿Vale? Entonces en internet podéis buscar cosas que no estén bien. Y si no están bien hay que decirlo. Y una definición que sea entendible. Esta me gusta más que la otra. ¿Vale? Que la otra que he visto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Esta. Me vale. Esta. Porque la otra tiene una explicación muy larga. Y esto es como las tareas que tenemos que hacer ahora de leer. Hay que leer y entender. La inteligencia artificial, IA, también la vais a ver como AI, porque es... Porque es en inglés. Porque es en inglés. Artificial Intelligence. Es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Un ordenador, una calculadora no aprende, solo ejecuta operaciones. Bueno, la inteligencia artificial es que aprende. El chat GPT aprende de muchos textos que tiene para responderte. Esa es la diferencia entre una máquina que no aprende o que no es inteligente y lo que se habla de inteligencia artificial. Una máquina que juega al ajedrez y te gana. ¿Vale? Herramientas, dos puntos. Voy a hacer una lista, ¿vale? Le doy aquí. Lista con viñeta. Ahí pongo. Chat GPT. ¿Qué herramientas usamos para crear imágenes? ¿Os acordáis, o no? ¿Qué decimos imágenes? GenCraft. GenCraft. Muy bien. ¿Y? ¿Os suena alguna más? No. ¿Ninguna? Chat GPT se os suena, ¿no? Esta es de broma y no es de broma. Ustedes sabéis que yo hago muchas bromas, pero esto no es una broma, ¿vale? Esta Navidad estaba un río y quería cantar, regalar, de regalo de Papá Noé, una canción a mis amigos. Una canción que es de Navidad, pero un poquito tiene palabra que no podéis excusar, si no la pondría. Entonces digo, la voy a cantar yo. ¿Cuál es el problema? Que la canción tiene letra ya y está cantada. ¿Me estáis escuchando o no? Sí. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hice? Tenía que quitar la letra para meter yo mi voz. Tenía que quitar la voz del cantante. ¿Qué hice? Esta página es una inteligencia artificial para quitar la voz. Otra opción hubiera sido encontrar la canción en karaoke, que se lo está la música. Pero es que esa canción precisamente no tenía eso. No una canción tan famosa. Entonces no estaba en karaoke. Digo, ¿qué pasa? Que esto hay que pagar. Pero bueno, una canción sí me dejaron y yo con eso tenía suficiente. Entonces ustedes, estoy de broma, pero no estoy de broma. Quiero decir, bueno, tiene su utilidad, ¿vale? Para una persona que esté aprendiendo a cantar, le sirve. Para quitarle la voz del cantante y ponerle la suya. Y además, lo bueno es que te separan dos canales. La voz del cantante y la canción. Entonces tú escuchas al cantante sin música y te das cuenta lo bien que canta y como las inflexiones que hace con la voz. Y eso está muy chulo. Profa, ¿a ti te gusta cantar? ¿Sí cantas bien? No. ¿Vale? Pues se os ocurre. Bueno, está lloviendo. Cante, oye. Chas GPT. ¿Qué es Chas GPT? ¿Qué es Chas GPT? Cuando pueda, ¿eh? ¡Shh! Voy a ir a lo más simple, ¿vale? Se trata de una inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones. Básicamente es eso. ¿Qué es GenCraft? Una inteligencia artificial generativa que genera imágenes a partir de texto que la describe. ¿Estáis aquí o no? Vocal Remover. Quita la voz de una canción. No quiero más hoy, ¿vale? Lo voy a poner bonito. Bueno, ya eso es lo de ponerlo bonito que es poner las viñetas. Por ejemplo, esto lo puedo seleccionar, ponerlo en negrita y centrarlo. ¡Shh! Esto no está bonito porque a mí me gusta el texto justificado. ¿Me miráis o no? Sí. Alinear a la derecha, ¿veis cómo queda para allá? No me gusta. Alinear al centro. Esto no me gusta el centro. A la izquierda tampoco, porque no me gusta. Y esto queda aquí comido. No me gusta. Yo quiero que esté justificado. Y justificado me lo alinea por los dos lados. Por aquí y por aquí. Y a mí es como me gusta. Y punto. Así lo tiene que poner. Estas tres le da también a justificar. Ya está. Ahora, tú escribete esto. ¿Cómo me lo mandas a mí? Lo guarda en... Mira este. No. Tienes que mirar. Compartir. Ah, bueno, que no le he puesto nombre. Me vale. Es que es la inteligencia artificial. Y le pongo mi nombre. A A I J L. ¿Quién es A A? Ana de Armas. ¿Qué? ¿Quién es? Ana de Armas. ¿Quién es? Una actriz. ¿Una actriz de qué? ¿De película? Una. Entonces ponéis el nombre de los dos. Y ahora si le podéis dar a compartir. Ponéis aquí. Cualquier persona con el enlace. Y le da ya a copiar enlace. Y esto. Este enlace es el que me tienen que mandar por correo. Os metéis en el correo. Y me mandáis el enlace. Y yo lo puedo abrir. Y verlo. Pero no lo puedo modificar. Porque estoy como lector. No como editor. La única persona que la puede modificar. Soy vosotros. ¿Vale? Hecho. Aquí. Uy, qué chico está esto, ¿no? Redactar. Destinatario. El profe. No. Pero esto lo vamos a meter el próximo día en el blog. El próximo día, ¿no? Hoy no. Hoy recoge información. Ya mucho mareo esto. No, no. No es mareo, ¿eh? Esto tan largo es el enlace. Venga. A trabajar. No.